¿Vamos a hacer una tarta de almendra en la propia taza? Sí, sí, vamos a sacar el máximo fruto a este fruto. Mezcla una yema de huevo con una cucharada sopera de harina, con una cucharada sopera de azúcar, y con un pedacito de mantequilla, ralladura de limón, y a continuación vamos a ser generosos con la almendra. Si es tarta de almendras, es tarta de almendras. Lo mezclaremos todo muy pero que muy bien, y tus invitados van a alucinar. Porque, por otro lado, tengo ya una taza engrasada con harina y con un pelín de aceite para que luego se despegue de las paredes. Rellenaremos la taza y al microondas. Y mete la taza al microondas durante 2 minutos a 600 vatios de potencia. Tarta express. Y lista para llevar a la mesa un poquito de azúcar glass y saborea la vida. Tinta para llevar a la mesa un poco de azúcar. Tinta para llevar a la mesa un poco de azúcar. ¡Gracias!